Bueno jóvenes, tenemos mucha música, la verdad quisiéramos que el tiempo nos alcanzara Quien bailó, bailó, chamacas Vámonos a bailar lo nuevo, nuevo, nuevo de César Juárez Un tema que andamos promocionando en toda la República Mexicana Y hoy queremos dedicarla a todos nuestros hermanos allá en la Unión Americana Se llama la segunda parte de Un Mojado en Nueva York Vamos a bailar esta noche, corre música La segunda parte de Un Mojado en Nueva York para la 13, 13, 13 Pónganse a bailar licenciados, no busquen problemas Pónganse a bailar hijos de la chilindrina Vamos a bailar Vamos a la cumbia Jerry Yasmín Para Fragé, dime allá Y en vivo a musilán espectro Ojos gordas Las manias, gran familia mexicana, Spongy Pónganse a bailar La magardín del niño Sandy Pequeño Miso Perico Loma Gardín La tremenda guerra R. Raza loca Los policías quieren Los soldados quieren guerra Maldita raza loca, historia Representando Tata, Juanito, Cora, Cholo, Guapo, Chivo Magaña, Loquillo, Smiley Blanco y rojo, los colores de mi bandera Warriors de la 22 Tahuamas, Chavos, Guaneros, Tibi, Tangues Micro 7, Warriors, Benny, El Lote Toda la TNV, Snoopy, Ojos, Chacales Tamania Gorda Tamania Gorda Tampocitos Huesos espectro Tamania Gorda Ojos, Chavos, 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 Chavos Tamania Gorda Tamania Gorda Cine muy popular, Cuba, cubanos, podis, conejos, chicles, chester, pongy, mosca, tuki, saúl, lluvia de pandamazos. No está lloviendo ni menos temblando, raza loca, reportando 33, Astoria, Xochitl, Guerrero. Ya presiona la famosa Magui Huamucilara, la princesa Yoseli, Marlene, mi amor, Maricela, Armenda Flores, Totolapa la Bella, el Chalito, Totolapa la Bella, guanamazo, muy prono y solmiguel. Mi canal es Jordi, Papuchón, Narizón, Gasset, traviesos, 106, 42, donde quiera que estén sus canales traviesos, ocho cinco, no estoy gris ni enojao, recordando a mis canales yogui traviesos de Cuba, que suene la matraca, traga traviesos, para los flores, para amargos flores, hasta la ciudad de Nueva York. Hermanas Beltrán, La Quixinapa, Guerrero, Nereiro, Beltrán, Rosimar Beltrán, que se están portando bien, gracias, gracias. Todos los tra-tra-tra-tra-tra-tra-traviesos. Decido que hay un pañuelo bordado de mil colores, en cada esquina decía Bexabel, de mis amores te amo, de su amor, que quiero mucho. Mi amor, Lisset, Raimundo, te amo. Manillo, Gran Familia Mexicana, 1313. De Tegui, venimos Xochis, llegamos. Tegui, Farnama, nos reportamos. Raúl, Muerto, Diego, Pizolo, Mousson, Farrus. Mi pequeña Valeria, Cuba, Lapa, Guerrero. Si el amarillo siempre se da iguales, otro ganchito licenciado. Cuba, Lula, 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 Lula. El golo hasta Brooklyn. Me quiera, me quiera. Atlixco, reconocido por las flores Puebla, su camboja. No, por la maldita Tien B. Los meros sañadores, tal maniatita de Hugo. Espectro, gorda, huesos. Tu, Milano, Choc y Gran Familia Mexicana. Andelecita Vázquez, Caimito Records, La Kisina Pa' Guerrero. ¡Qué bonito baila, Guerrero! Con el sonido. Número 1 en México Y producciones A Irmelo Araceli Horales Muchos nos han visto caer, nos han visto crecer Las 13 gran familias mexicanas Nunca van a desaparecer No importa viajar 7, 8 horas Con tal de venir a verte Podría viajar más tiempo Siempre contigo la famosa Anali Cruz Gracias hermosas Desde donde Camila Puebla, salimos a Xochitl Y llegamos Comandaba llegamos Chucho Chepo Alex China Mami Oscar Iván Libro Jordi Somos de Guerrero Un barrio galamos Traviesos así nos llamamos Territangue, chamangón gordo Pero blanco, puro travieso Publicidades villanos, villanos de sabor De lado a lado Mami, mami, traviesos Ya hemos llegado Desde Copa a la Mecha Sin ahí Tremenda morrita, traviesa, lágrima pequeña Tra, 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 traviesa Bien han bailado toda la noche con César Juárez Gracias a la banda que se está portando bien A las villanas, ¿dónde están las villanas? Allá están unas, acá están otras, allá están otras Mami, traviesos así nos llamamos ¿Qué pasó? Gracias.